Un niño perdió la vida al intentar cruzar la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Valle Oriente en San Pedro. El menor que venía acompañado de su papá le soltó la mano para cruzar la arteria y fue ahí cuando un auto lo atropelló quitándole la vida en el lugar. A pesar de que hay un puente peatonal a 20 metros del lugar del accidente, el padre del menor dijo que siempre habían cruzado por debajo del mismo. Recursábamos siempre, no más que como le digo ahora se me se fue de la mano, siempre yo lo paso con el burro agarrándolo y el niño agarrándolo de la mano, no más que tenía un problema. No, es que lo mandaban a la escuela y se agarraba llore y llore y se ponía como moradito. Para que no se me atrasara más, ya no lo quise mandar y lo traía conmigo. Si bien es rejecito, no le digo que yo, ahí menos a la mitad, cuando de repente vi el trancado, el niño apenas me lo empecé a traer hace dos años, a andar conmigo carregando. Cierre. 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 Cierre.